Conversamos con Jennifer González y su esposo y le preguntábamos sus deseos de Canal 2024 y decía él que era mudarse a la calle Fortaleza. ¿Qué le parece? Otra vez, yo no voy a hacer comentarios sobre eso. No me corresponde. Lo único que me corresponde a mí es desearle la mayor felicidad tanto a ella como a su esposo y sus hijos que vienen en camino. Yo no voy a hacer comentarios sobre eso. Ustedes ya saben que yo no caigo en eso.